Hola gente, bueno ahora mi saludo ya va a empezar de decir hola gente, ya que hola amigos de youtube son algo muy infantil Así que, hola gente, hoy día vamos a jugar este juego que donde puedes personalizar tu avatar y conocer a otros amigos Y se preguntará, ¿para cuándo el especial 300? Cállate, jugaremos este juego, porque si, porque es muy bonito Es más, incluso donde dice catalog puedes poner el avatar que tu quieras Ah, le das a ropa Y por aquí está tus, y si te vas por acá pues aparecerá la ropa de tus favoritos Yo ya había jugado este juego hace tiempo Y este juego me sirve para hacer cosplays, trajes guardados Me sirve para hacer muchos cosplays de este juego, hasta incluso llegué a hacer cosplays de varios youtubers Mira, voy a ser alguien, voy a ser Hola, soy Dishy, soy un, hola soy Dishy, soy un tonto que dice groserías, bla 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 XE, el mat mexicano No, ya es bro, no, ya en serio Bueno, este juego también lo he jugado desde hace meses, o hace un mes creo No me acuerdo cuánto, creo que fue como en 2021, pero saludaremos a la gente Muy bien, este, ¿cómo se llama? Voy a ver si hay más gente Ok, no sé qué clase de avatar es este, pero creo que es un tiburón Y aquí hay mucha gente Este creo que es Glamrock Freddy, pero invisible Y vamos a ver el de otros más Creo, creo que este es, creo que este es una cucaracha Ah, pero, ah, creo que este es una cucaracha Este de acá, este de acá Bueno, pero yo también tengo un traje con Robux A ver, déjame buscar Es que por aquí muchos... ¡Ah! Puedo utilizar... ¡Ay! No, no, no Ah, por aquí debe haber algo Ya sé, un avatar de un amigo, no sé, voy a utilizar... ¡Espera! ¿Ese se parece a Slenderman? ¿Ese se parece a Slenderman? Creo que ese es un creepypasta perfecto para el área 51 A ver ¿Ese es mi traje del juego de calamar? Bueno A ver, ¿quién más? ¿Quién puedo hacer? No sé, voy a ser un amigo Hola, soy el KevinXD Hola También puedo hacerle Sonic.exe Hola, soy Sonic.exe No sé, no sé qué piensan de este juego Pero para mí es buena opción Para probar tus futuros avatares ¡Este también es Xenophane Sonic! Hola Bueno, voy a ver si alguien quiere saludar ¡Eh! ¿Quién es este? ¿Quién es este? A ver, voy a ver aquí en equipamientos Accesor, ropa, face Creo que era por acá No Creo que era aquí A ver, voy a sacar algo El Speed Coil Tienes que darle a try Ya que si le das a comprar Pues te pedirán directamente a comprar Güey, ¿por qué tienen esta cara? No me gusta Returbio ¿Por qué tienen esa cara? En Roblox Gente, si tienen la cara de hombre o de mujer Pues En su personaje Pues No sé ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Quién se ha puesto ese avatar? Creo que ese es más aterrador Otra vez la cucaracha ¡Ah! ¿Este es Sonic? ¿Este es Sonic? ¿Este es Sonic? Espera Espera ¿Este es el Sonic de la película? Espera A ver, a ver, a ver Creo que sí Creo que sí, eh Creo que se fueron Ah, ok Ok Creo que tienes una cabeza invisible Así como otros jugadores, creo A ver, ¿quién más? Espero que no me aparezcan Espero que no me aparezcan Odders Ya que si me aparecen, pues Me terminen borrando el video Y al final no me dejarán entrar al programa Al programa de ya sabrán cuál Al programa de ya saben quién Minecraft Bueno, ya, en serio Espera, ¿y este avatar? No sé de qué va este avatar de acá Que tiene una luna Ahí en su espalda Y unas llamitas ¿Super Saiyajin o qué? A ver, voy a ver si hay otro equipamiento El mascot A ver Mira, te recomiendo equiparte esto Ya que con esto haces que alguien Ya que si le das click en alguien Pues ese alguien podrá usar tu avatar Sin tener que estar eso A ver, un ejemplo A ver, quiero probarlo con alguien Con este ¿What? Creo que no funciona Creo que no funciona Aquí, así que Otro más No se preocupen gente Que muy pronto subiré El especial 300 suscriptores Así que Tengo que decirles Que me quedé sin ideas Y se preguntarán Y con razón Estaba inactivo Así que no se me ocurre nada Voy a ser uno De mis youtubers favoritos No, espera Eso es una estafa A ver ¿Quién más? No se me ocurre a quién No se me ocurre a quién No se me ocurre ¿A quién? No se me ocurre Bueno ya Voy a hacerme pasar por Benja El gato facha Hola Soy Benja X de Soy el speeder Gato El Benja Que su canal Tiene 20 suscriptores Más o menos No puede ser Me acabo de encontrar Un other Me acabo de encontrar Con un other No Un other Un other Un other Un other Me acabo de encontrar Con un other Ya que los others Son los que buscan Novia en Roblox Un other Eh Creo que este es Gregory Si Si Creo que si Del Final Security Bridge No he probado Todavía el juego Pero muy pronto Lo probaré Bueno hasta aquí termina No sé cuánto me duró Pero chao Les prometo que subiré El especial 300 suscriptores Espera Espera Soy Benja Espera Mi avatar normal Espero Espero llegar A los 300 Espero Ok Esperamos subir El especial 300 suscriptores Así que Creo que el especial 300 suscriptores Sería A ver Que se me ocurriera A ver No se me ocurre Nada Para el especial A ver Para el especial 300 suscriptores Debería jugar Un juego Pero no se me ocurre Cual Así que Creo que Para el especial 300 suscriptores Jugaré un juego De carreras O Que se llama Driving Simulator Más o menos así Así que Chao Nos vemos En el especial 300 suscriptores Más o menos así 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 Más o menos así